Bueno, pues seguimos en Contigo, ahora con un apartado que también es una sección habitual dentro de este espacio en Costa Noroeste Televisión, que es el apartado que dirige nuestra psicóloga Valentina García Plata, para darnos a conocer lo mejor en torno a los lactantes, a la fase maternal en la que se está con niños pequeños, para que la vida, la calidad de vida, tanto de madres como de hijos, sean mejores. Hoy nos trae una invitada, Valentina, que es Patricia Aparicio Fraga, es experta en atención temprana, desarrolla su trabajo en la piscina de Afanas, porque los beneficios del agua, ustedes quizás no sepan cuántos y cuáles son de importantes en esta fase maternal de la que les hablamos. Ambas, bienvenidas a Costa Noroeste una vez más. Muchas gracias, señora. Valentina, empezamos contigo y te damos entrada para que nos hables un poco del tema, porque ya tú estás en este programa, llevas varias intervenciones, y nos gustaría que hoy nos adentrara un aspecto que quizás no hubiéramos tocado en anteriores programas. Sí, digamos que es para ampliar un poquito todo el tema del bienestar, del bienestar de la madre y del bienestar del lactante. En la fase de la lactancia materna muchas veces es un momento en que la mujer lactante vive en un momento un poquito más aislado, un poquito más recogido en casa, un poquito más dedicada al bebé. Y muchas veces se hacen un poquito, digamos, las actividades sociales a las que tenía acceso antes, pues hacer deporte, ir al gimnasio, cosas que son necesarias también para su bienestar, digamos, físico y emocional también, pues se ven un poquito mermadas en esa época. Entonces, tenemos recursos, afortunadamente, en Sanlúcar, y uno de ellos es la piscina que existe en Afanas, y esa piscina facilita un grupo de, digamos, de natación de madres con bebés o de padres con bebés, y es un momento muy, ¿cómo decir?, muy bonito para compartir, y sobre todo para que permite, digamos, a esa madre lactante salir de su casa, salir de su rutina, poder compartir en un ámbito lúdico otra cosa con el bebé, que no sea solo la alimentación, la educación, la higiene, etc. Dar una dimensión, digamos, más apetecible también, ¿no?, de diversión a esa relación materno-filial que es tan importante, pero que también necesita otros alicientes. Luego, yo invité a Patti también porque, para que nos hablara también de los beneficios, ¿no?, del agua en el tema del desarrollo motor del bebé, y también, pues, un poquito, yo lo que quería apuntar es que nosotras cuando hablamos aquí en regazo de, digamos, de la crianza natural, siempre insisto en un tema que es la exterogestación, es decir, la gestación fuera del útero durante el primer año de vida del bebé. Sabemos que somos mamíferos, que somos bípedos, y esa bípedestación hizo que, de algún modo, los bebés cuando nacen, nacen todavía inmaduros, ¿no?, entonces ese primero año de vida es, de algún modo, facilitar los recursos para que esa transición a la bípedestación, esa transición a este mundo, se haga de la forma más paulatina, más suave y mejor adaptada, ¿no? Entonces, en todo esto, pues, aquí hemos hablado de porteo, hemos hablado de masajes, hemos hablado de la… en otros programas, hemos hablado también, pues, eso de la importancia vital de la lactancia, y entre esos elementos de transición está también, pues, el tema del agua, de la piscina, tal como lo enfoca Patti, porque la verdad es que las madres del grupo regazo, las madres lactantes que ascuden a sus clases están encantadas, y los bebés más. Entonces, digo, bueno, siempre estamos hablando, a veces, de cosas negativas, o lo que sea, digo, vamos a hablar de cosas que están dando buenos resultados, donde los niños están a gusto, donde las madres son felices, y nada, por eso he querido contar con Patti, que es una magnífica profesional. Patti o Patricia, de todo patrocinio, es verdad, Patti, entonces. El agua es muy importante, pero también lo es el que la madre no se sienta amarrada por tener un niño pequeño. Yo creo que hay una oportunidad que pueden disfrutar conjuntamente cuando la madre y el niño van a la piscina juntos, ¿no? Háblanos un poco de ello. Pues sí, la piscina terapéutica, que está en el Colegio Virgen del Pilar, en Afana, tiene unas magníficas cualidades para trabajar con los bebés, porque al ser piscina terapéutica de agua salada, con 32 grados de temperatura, pues es como si estuvieran en la bañera de casa. Las posibilidades de que una madre vaya con el bebé a la piscina, pues, y los beneficios que eso supone, son innumerables, porque tanto un niño, por ejemplo, que es muy activo, se relaja, un niño muy tranquilo, pues se activa un poco más, sirve para, por ejemplo, el estreñimiento infantil, para un niño que tenga gases, por ejemplo, para la alimentación, para potenciar esa falta de apetito a lo mejor que tenga algún niño, para el entretenimiento lúdico entre madre e hijo. Los niños empiezan a venir a la piscina, pues, bueno, muchos cuando se enteran, pero si la madre ya cuando está embarazada sabe que existe este tipo de ejercicio conjunto con su hijo, empiezan a venir a partir de los tres meses y medio, cuatro meses. Entonces, yo siempre digo que cuando son tan pequeñitos, a lo mejor primero acudan al mediatra, por si a lo mejor no se han dado cuenta que tienen algún problema en el oído, o que tienen algún problema en la piel, o que no es beneficioso en ese momento, pero normalmente siempre dan el visto bueno. Porque al ser agua salada, si hay un niño a lo mejor que tenga la piel atópica, o que tenga un poquito de inmadurez en la piel o algo, siempre la agua salada es beneficiosa. Bien, y ese tópico que hay, que dicen que el niño, como antes ha estado en la placenta, o antes ha estado con la madre, pues, no tiene problema a la hora de meterse en una piscina, porque es prácticamente lo mismo haber estado antes dentro de la madre que luego dentro de la piscina. Eso es un tópico, ¿verdad? Sí, es un tópico total, porque como bien ha dicho Valentina, nosotros somos mamíferos, tenemos respiración pulmonar, y los niños cuando salen de la placenta de su madre, empiezan a tener respiración pulmonar. Entonces, es un tópico que un niño tú lo metes debajo del agua y no es un pez. Entonces, la respiración pulmonar impide que el niño se lleve un tiempo debajo del agua. Yo siempre, siempre intento decirle a las madres que antes de venir a la piscina o cuando empiezan a venir, empiecen ya a trabajar con los niños en la bañerita. Entonces, esa respiración y esa capacidad que van a tener. Sí, bueno, vamos a intentar solucionar un problema técnico de micrófono, pero que enseguida se solventa gracias a nuestro técnico David, que es rápido y veloz. Gracias. Y ahí está, Pati, que iba diciendo que… Que es un tópico porque… se me ha ido el libro. Sí, que es un tópico el hecho de que los niños nada más echarlo a la piscina van a saber gustear y van a saber nadar. El tema este, yo siempre intento dar como un programa de baño o intentar indicar a los padres que ya en la bañera de casa, pues intentemos, si lo vamos a llevar a la piscina, que en vez de ponerle la mano aquí para que no le caiga agua, ya le vaya andando con un poquito, que le vaya cayendo un poco de agua en la calle. Por la cara, porque ya instintivamente el niño va a cerrar glótis y ya, si eso se va practicando, no hace falta que el niño no pase mal en la piscina cuando se hacen esas cosas. Nuestra intención no es que el niño salga nadando ni salga buceando, nuestra intención es el disfrute conjunto, la estimulación en general, porque un bebé tiene muy poca movilidad según la edad que tenga, entonces, pues meterse en la piscina es una estimulación para todo su cuerpo, una estimulación en general para todas las áreas motoras, o sea, para todas las áreas de la estimulación. Pati, háblanos de los resultados, de las experiencias que has tenido. Pues experiencias muchísimas, por ejemplo, puedo contar una que me llegó una mamá diciendo que el niño era muy malo para dormir, que el niño no dormía, que no dormía durante el día, que por la noche se despertaba muchas veces y que le habían hablado de los beneficios de la piscina, y yo siempre, cuando viene la primera vez, siempre digo, me encantaría que durante el día vieras cómo ha actuado el niño y después me contaras al día siguiente los beneficios que le ha producido, lo que tú has notado que pueda haberle beneficiado. Y esa madre me vino diciendo que si le podía poner más días porque el niño, o sea, había salido de la piscina por la mañana, nada más bañarlo, porque allí tenemos bañeritas especiales para los niños para después, si le quieren quitar la sal y demás, se durmió, se despertó para comer, se volvió a dormir, se despertó para cenar, se volvió a dormir y hasta el día siguiente. Entonces, son cosas muy beneficiosas, no porque queramos que el niño esté todo el día durmiendo, sino porque ese niño se relajó tanto que por fin pudo conciliar el sueño tranquilamente. Pues fíjate, y a la madre la traía sin sueño. Claro, y la madre también pudo descansar. Sí, es lo que queremos decir, que es una cosa que va a ser beneficiosa para ambos en la relación familiar, tanto para la mamá como para el bebé. Y el bebé, como dice Pati, va a tener un recurso de relajación, porque a un bebé no se le puede decir, bueno, ahora, cierra los ojitos, relájate, mamá va a hablar con una voz suave y te vas a dormir. No, es imposible. Eso lo podemos hacer ya con niños un poquito mayores, que podemos inducir a la relajación, pero con un bebé, en realidad, tenemos que hacerlo a través de la actividad física. Y cuando nos encontramos, además, en épocas de frío, etc., que no podemos ir, no podemos desplazar a la playa para decir, venga, pues paso el día en la playa y ya el niño se va a desfogar y luego dormirá bien. Pues no, pues mira, una forma... En invierno no puede. En invierno no puedes. Y como decía Pati, eso no solo le va a ayudar a relajarse, sino que va a beneficiar también otras áreas motoras, porque muchas veces también a los bebés, en determinadas familias, no se les deja gatear. Sin embargo, el gateo es muy, muy importante, porque el gateo luego beneficia al desarrollo cognitivo, beneficia al desarrollo de las áreas, de las distintas áreas del cerebro. Entonces, el hecho de que puedan ir a la piscina, pues también le va a permitir desarrollar a nivel motor su cuerpo y también a nivel cognitivo, que de eso muchas veces se trata. ¿Quieres decir algo más, no, Pati? Sí, yo quería hacer una puntualización sobre eso, porque yo soy muy de pro gateo. A mí muchas veces es que los niños, como no vienen con un manual debajo del brazo, pues las madres lo que quieren es que el niño ya se ponga de pie y vaya andando. Entonces, yo siempre digo que es como si queremos hacer una casa, empezarla por el tejado. Un niño que no tenga necesidades especiales, me refiero. Claro. El niño tiene que empezar de abajo arriba. Y si un niño tú lo pones de pie y no ha gateado, o no ha rectado, o no ha estado en el suelo siendo independiente, después es muy difícil que ese niño, por ejemplo, se caiga. Y es muy difícil que sepa apoyar las manos. Es muy difícil que se sepa poner de pie solo. Entonces, todas esas cosas, sí, en la piscina, yo extrapolo un poco las clases de matronatación a la estimulación en todas las áreas. El que se siente y apoye las manitas, el que se ponga en posición de gateo y salga gateando. Tenemos una parte pequeñita en la piscina esta terapéutica, que también es para practicar la bipedestación, los niños que están empezando a andar, porque se trabaja el equilibrio. Entonces, es un ejercicio muy completo. Y las madres, la verdad, están encantadas, porque ven cómo se va desarrollando su hijo en un medio lúdico. Y lo que también es importante, lo decía yo al principio, es que la madre no se siente amarrada por tener un niño pequeño, sino que puede practicar la natación ella al mismo tiempo que el niño. Sí, digamos, no se trata de natación como deporte, pero sí como una actividad dentro del agua que a ella también la va a relajar, porque es verdad que el periodo de los primeros meses de crianza de un bebé son periodos muy exigentes, requieren mucha atención, mucho sueño, perdemos horas de sueño y necesitamos también físicamente tener un momento de solaz, de diversión, de disfrute. Y eso es muy importante, porque disfrutar, eso es beneficio, tanto a la madre como al niño como al resto de la familia. Y en ese ámbito se puede hacer de una forma muy completa. Además, yo quería insistir que yo visite, y mis hijos fueron a las instalaciones de Afanas en La Jara, y son estupendas porque el agua es salada. Entonces, muchas veces tenemos alguna prevención, decir, uy, pero es que el agua con cloro, como decía, afecta a la piel y también puede afectar el tema del aparato respiratorio del bebé, es contraindicado en momentos de asma, etc. Pero con el agua es salada evitamos todos esos problemas, y eso también repercute en la salud de ambos, de la mamá y del bebé. Y pienso yo también, y bueno, importante el que la madre va a seguir estando con el niño en esos momentos en que le apetece realmente seguir con él, porque lo acaba de tener y va a seguir con él también en esa actividad, ¿no? Además, también le sirve a los niños para un poco el área social, porque los grupitos que yo tengo son reducidos. Yo no meto más de cuatro niños por grupo, porque a mí me gusta estar un poquito con cada uno, indicarle a cada uno lo que es más beneficioso para cada niño. Intento poner las clases dependiendo de la edad de ellos, no pongo un niño de dos años con uno de meses. Entonces, las madres también se cuentan sus problemas entre ellas, pues el niño ha hecho esto, el niño ha hecho lo otro, pues el mío ya hace esto. Entonces, es como no solamente la parte lúdica en cuanto a ejercicio, sino también como un poco de relaje. Estoy con madres que están en la misma situación que yo, estoy con madres que están pasando por lo mismo y también se asesoran unas a otras. Yo, la verdad, me lo paso muy bien, porque también es verdad que yo soy madre y muchas veces también aprendes de ella. Psicológicamente también es un enriquecimiento. Muy bien, sí. Bueno, pues no sé si nos queda algún apunte más que destacar, Valentina. Pues nada, que las mamás no crean que por dar el pecho se van a quedar así como aisladas, que en Sanlúcar tenemos recursos, cosas en este sentido, pues las clases de natación para mamás y bebés de Pati y que son, yo invito, además, no es realmente una sesión semanal, es algo que incluso hay familias con pocos recursos que están yendo, es algo asequible y que puede beneficiar a todos. Pues ese aspecto, Pati, vamos a recordarlo. Dicen, Valentina, que es semanal, es una cita un día determinado a la semana, y qué hora y qué... Bueno, realmente hay varios grupos de bebés, porque ya te digo que yo meto cuatro niños por grupo, en estos momentos hay seis grupos de cuatro bebés, porque yo también tengo que dar clases a las personas con necesidades especiales, pero siempre intento buscar el huequecito para esas madres que necesitan venir y si hay que hacer más grupitos, se hacen. ¿De momento, los días que están predeterminados? De momento, ahora mismo, los días que estamos son los miércoles por la mañana, miércoles por la tarde, y jueves hay dos o tres grupos y él viene también. En el Colegio Virgen del Pilar de Afanas, no se olviden ustedes, está Pati, Aparicio Fraga, con los niños, en este caso, los que Valentina nos ofrece son los niños lactantes, los niños más pequeñitos, con sus madres, en esos días que acaba de decir Pati, dentro de ese colegio, el Colegio Virgen del Pilar de Afanas. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. A Valentina una vez más, una semana más, y a ti, Pati, muchísimas gracias. Gracias a ti.